contra riesgos sanitarios, así está conformado. El recurso humano que tenemos en la Secretaría de Salud es un total de 13.661 empleados, de los cuales el 69% corresponde, como marca la gráfica, en área médica, el 23% es administrativo y el 8% es lo que le llamamos AFIM, o sea, todas aquellas personas que trabajan en recepción, en rayos X, en laboratorios, en choferes de ambulancia, etc. El presupuesto de la Secretaría de Salud del 2018 es de origen estatal, federal e ingresos propios, de los cuales el 65% es federal, el estatal es un 15% y un 20% de ingresos propios. El gasto por capítulo está dividido en un 60% en servicios personales, un 10% en atención a grupos vulnerados, un 23% en materiales y suministros y un 7% en servicios generales. Esa es la conformación del gasto. Es importante comentar que para la cobertura más amplia de los servicios de salud en el Estado se ha diseñado lo que es la telemedicina. Como pueden ver en la gráfica es acercar al especialista a las áreas más distantes posibles del Estado. Se realizan acciones de diagnóstico, tratamiento y prevención mediante la red esta, como se los comento, como soporte de transmisión, cumpliendo con los requisitos de atención médica de calidad para la población con ética médica y confidencialidad.